Música Bienvenidos al ejido veladero de Camotlán, municipio de Manzanillo dentro del estado de Colima. Estamos conformados por 95 hidratarios más parcela escolar, con una superficie un poco más de 4 mil hectáreas. Y decirte que hace 5 años salimos beneficiados con el programa Pagos por Servicios Ambientales. Decirte que con ese mismo dinero pusimos una planta purificadora de agua, la cual la tenemos ahí en la Casa Ejidal. Y de ahí sacamos muchísimos recursos para comisiones, mantenimiento de la misma y por supuesto para mantenimiento de la Casa Ejidal. En este momento voy a adquirir un garrafón de 18 litros y le voy a ingresar la moneda. ¿Se escucha? Ahí ya está listo. Ahora va a ser el agua. Ya me está cargando agua. Ya está llenando. Como pueden ver ya terminó de llenar. Retiramos el garrafón. Y queda listo para ingresar otro. Si necesitamos así, los garrafones que sean, aquí les da siempre la planta. Por ejemplo, aquí también hicimos las estufas ahorradoras de leña y que también por cierto ha beneficiado a muchísima gente porque más que nada el gas es caro. Entonces aquí tenemos ese ejido, aquí tenemos leña de los mismos árboles que caen, de los ciclones, de las borrascas y todo eso. Y ahí los aprovechamos y eso te equilibra económicamente. Esta es una de las estufas ahorradoras que se nos apoyó el programa de CONAFOR. Y pues esto es que estamos ahorrando bastante leña. Yo lo utilizo para lo que es cocinar frijoles y la tortilla y los sopitos. Aquí los cocinamos y aquí se recalientan los alimentos, pero se mantiene el horno con leña y dura todo el día prendida. Y así sucesivamente también hicimos muchas obras de conservación, gaviones como le llaman, lo hicimos con material de aquí de la región, entre troncos, piedras. Y eso nos dio, vimos muchísimo fortaleza en ello porque retuvimos los suelos, ya se ve menos, menos erupción. Hicimos una brigada contra incendios. Esta se conforma por 10 elementos, equipados ellos, cada uno de ellos con zapato apropiado, casco, camisa, herramienta para hacer las brechas cuartafuegos, sopladoras por ahí, todo lo que es lo básico para la brigada. Y todo eso lo hemos hecho más que nada porque nos sentimos mucho, muy apasionados cuando recibimos este recurso que nos ayudó muchísimo en lo económico. Por eso es que le hemos dado todo este énfasis a esto. De hecho este río nos sirve para darle agua al ganado de aquí de la región, aparte le da agua a los pueblos que quedan más al río abajo, que es Camutlán, de los más grandes. Igual a esta comunidad en temporada que es seca, como ahorita se le bombea y se alimenta o se le da el servicio de agua potable de aquí del mismo río. Quiero decir también que esto es tan importante, invitar al gobierno federal que sigue impulsando estos programas, son tan importantes porque te beneficias tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Porque de eso se trata, de conservar el medio ambiente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México